El día que te conocí, de ti yo me enamoré Al instante que te vi, todo me gustó de ti, eso no lo olvidaré Tu nombre llevo grabado, dentro muy, dentro de mí Como un tatuaje imborrable, que nadie podrá quitarme, así yo te siento aquí Para poderte mirar, no me importa caminar, de mi rancho hasta tu pueblo Para que sepas que te quiero, nunca vayas a dudar Hasta la tarde llevarás y tú me dieras un fin Que te cuesta, no seas mala, dame solo una esperanza, prometo hacerte feliz Tu nombre llevo grabado, dentro muy, dentro de mí Como un tatuaje imborrable, que nadie podrá quitarme, así yo te siento aquí Para poderte mirar, no me importa caminar, de mi rancho hasta tu pueblo Para que sepas que te quiero, nunca vayas a dudar